Por supuesto que es muy importante participar de estos eventos, así como en la anterior gestión participaba en las reuniones del Ministro de Obras Públicas, que me parece también que son los ámbitos donde uno debe darse las discusiones, sobre todo de las políticas, de los recursos, de los avances tecnológicos, creo que estos son los ámbitos que debemos priorizar y estar presentes. También llevar de esta reunión la propuesta al gobernador de este proyecto de ley, creo que lo que dice el Presidente es muy importante que lo conozcan los gobernadores. Ustedes saben que nosotros también integramos esta mesa de enlace entre la sociedad rural, la bolsa de cereales, bueno, empezar a comunicar a todos los estamentos la necesidad de modificación de esta ley de vialidad. Yo creo que es primordial que se entienda. Con respecto al tema del impuesto, estamos tratando a través de una ley que presentó la FATVIAD, apoyarla en lo que más podamos, porque la idea es recuperar esa gran parte del presupuesto que vamos perdiendo día a día y volver a por lo menos a recuperar algo. No pensamos que podamos recuperar el 100% que era todo el impuesto a los combustibles, pero sí necesitamos recuperar algo para que nuestras vialidades funcionen. Va a depender mucho del esfuerzo y de que tengamos cada uno de los presidentes, directores o administradores de cada una de las provincias, para que presionen en la necesidad de recuperar los caminos. El camino es progreso y nosotros lo sabemos bien porque lo sufrimos en carne propia. Si no tenemos camino no hay progreso en ninguna nación y creo que es tan importante recuperar ese anhelo que tenemos de tener un presupuesto adecuado para tener caminos adecuados también, evitar los accidentes de tránsito que tenemos, evitar la pérdida de cosecha porque no podemos sacarlas y bueno, etc. Ustedes saben perfectamente bien que sin camino no hay escuelas, sin camino no hay hospitales, sin camino no hay ningún tipo de progreso en ningún país. Gracias por ver el video.